Hola gente de youtube, esta semana los invito a conocer parte de la vida del bananero, espero que les guste mucho. Adrián Arrio, conocido también como el bananero un humorista, es famoso por haber formado parte de la banda uruguaya Escapan Conce Tiros, pero como animador y diseñador de los videoclips de la banda, y por tener una página web propia llamada elbananero.com. En elbananero.com sube videos caseros hechos por él en los que sobresale su humor escatológico, grosero, burdo y machista, estos videos siempre o casi siempre resaltan la homosexualidad, la prostitución y el alcoholismo pero todo en un tono humorístico y burlista. Pese a lo dicho anteriormente el bananero, se ha convertido en un personaje de culto para muchas personas, especialmente en los países latinoamericanos, no solo por sus videos sino también por su personalidad, altamente extrovertido y muy cómico. El mismo, ha dicho que no se toma casi nada en serio y que le gusta mucho salir de parranda, beber hasta emborracharse y el buen comer, pero en su vida no todo es jarana, en una entrevista dijo que trabaja de diseñador gráfico para un programa de televisión y que llegó a estar casado, pero su esposa se divorció de él ya que no soportaba su inmadurez. Actualmente vive en Miami y sigue haciendo videos, la mayoría parodias de series o películas, pero con el mismo humor de siempre. Como siempre, gracias por el espacio y nos vemos la semana que viene. Añádete a mis redes sociales, dándome like en Facebook, y siguiéndome a través de Instagram y Twitter, para estar en contacto. Abajo en la descripción, conseguirás links directos.